Buenas noches, ahora a las 10. Presidente Abinader aboga por unidad regional para enfrentar problemas transnacionales para inaugurar la cumbre del SICA en Santiago. Trasladan al depuesto presidente Pedro Castillo al penal donde cumple condena Alberto Fujimori. Tenemos el reporte en exclusiva desde Lima. México abre consultas con Perú sobre solicitud de asilo. Del destituido mandatario. Socio clave del general Adán Cáceres busca colaborar con el Ministerio Público. Su abogado dice que ha devuelto más de mil millones de pesos. Tenemos los detalles. Como populistas e injuriosas califica a la asociación de jueces. Las críticas del Ministerio Público. Les diremos por qué. Polémica en sector médico por la aprobación en el país de la quinta dosis de la vacuna anti-COVID. ¿Y qué opina la gente sobre esa quinta dosis de la vacuna contra el coronavirus? Les iremos más adelante en tus 15 segundos. Otra intoxicación de alumnos con la leche del desayuno escolar. A punto de comenzar las vacaciones, talleres mecánicos hacen su agosto. Presidente Abinader promulga ley de presupuesto del 2023 por más de un billón 479 mil millones de pesos. Incertidumbre entre extranjeros radicados en el país por impedimento de ser empleados permanentes en instituciones públicas. ¿Cuáles son las razones que ha tenido el Banco Central para aumentar nuevamente la tasa de interés? Nuestro economista Majin Díaz tiene la respuesta. Linchan a un presunto delincuente en los cuaricanos e incineran su cuerpo en plena calle. Congreso estadounidense aprueba una ley para proteger el matrimonio homosexual. Hay más. En el mundo del arte, el artista boricua Bad Bunny se tomará un descanso musical para el 2023. Además, Santiago Matías, a lo foque, estrena instalaciones de su medio de último minuto. Tenemos los detalles. Todo listo para el inicio de los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol, donde Brasil y Argentina buscan el avance a la semifinal del evento, mientras que la estrella de la WNBA, Britney Green, es liberada de una prisión rusa. Les tendré detalles de esto y muchísimo más en Los Deportes. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias S.I.N. Yo soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega esta noche. Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan, por supuesto, aquí en el país y en el exterior, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, que inició con la participación de un presidente y un primer ministro de los ocho que conforman el SICA. El presidente Abinader dio inicio la noche de este jueves a la 56ª edición de la cumbre del SICA, por primera vez en la ciudad de Santiago. Para ampliar la información, Urelín Montero se encuentra en directo desde el GAN Teatro del Cibao, donde el mandatario abogó en su discurso por la unidad regional como solución a problemas. Gracias, buenas noches, garantizando que como presidente pro-témpore del SICA, el sistema de integración centroamericano, su objetivo es realizar una serie de actividades con miras de lograr soluciones a los problemas que aquejan a los países miembros. El mandatario Luis Abinader llamó a la unificación de la región. Hay muchos desafíos que no respetan las fronteras políticas y que deben ser afrontados a través de la colaboración y las relaciones. Por ese motivo, el fortalecimiento de los mecanismos internacionales, y en este caso regionales, deben entenderse como un eje para la política exterior de cualquier nación que busque el desarrollo y que busca la paz. El presidente adelantó los temas que serán tratados durante el desarrollo de la agenda, que se agotará este viernes. Estos fueron previamente revisados y aprobados por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en un encuentro a puertas cerradas. Y esperamos mañana firmar una declaración especial, donde se establece claramente la totalidad de las instancias que componen el SICA, y se manda la elaboración de una normativa para su creación, transformación, cancelación y liquidación. En esta apertura del SICA, celebrada en este gran teatro del Cibao, también ofreció un discurso el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, Werner Vargas, quien manifestó su compromiso con los países miembros. Nuestra decisión está también, así como hemos brindado el acompañamiento de la presidencia pro-témpore de la República Dominicana, brindar ese acompañamiento y ese apoyo a la presidencia pro-témpore de Belice, para lograr y continuar desarrollando la exitosa labor que ha desarrollado en la presidencia pro-témpore de la República Dominicana. Entre los miembros presentes a esta reunión están el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el primer ministro de Belice, John Briceño, también el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente de Honduras. En este acto de apertura, el folclor y la alegría, música y colorido de los dominicanos formarán parte de la historia del evento, con una presentación a cargo de Xiomara Fortuna, el prodigio, Adargiza, Pantaleón y Diomaris Lamala. La agenda de este viernes iniciará a primeras horas de la mañana, con un desayuno privado entre los miembros participantes, que se realizará en la Casa de Gobierno de esta provincia, Santiago. Es toda la información que tengo desde la Ciudad Corazón, retorno contigo. Urelin, gracias. Durante ese encuentro de dignatario, se observó el reforzamiento de la seguridad en el centro de la Ciudad Corazón, y en mayor medida en el entorno donde se hospedan los visitantes, y la zona del Gran Teatro del Cibao. Chisica Pellán se trasladó hasta esa provincia, y nos cuenta más en la siguiente historia. Los militares y policías que custodiaban las calles principales de Santiago este jueves, con pocos metros de distancia entre sí, tenían como misión garantizar la seguridad de los representantes de los ocho países participantes en la reunión. Desde el hotel donde se hospedan los visitantes en la calle Estrella Sadalá, también se observó como agentes de la DGC viabilizaban el tránsito en dirección hacia el Gran Teatro del Cibao. Allí el entorno era más custodiado por policías y agentes de acción rápida, quienes además patrullaban por las inmediaciones del lugar donde se realizaba el evento. Asimismo, vendedores ambulantes del Monumento de la Restauración esperaban pacientes a los clientes que suelen visitar el área, tras asegurar que la falta de parqueos en la zona pudo haber limitado la llegada de los turistas. Hoy no se ha hecho ni un viaje. ¿Cómo se hace usted esto? Coge lo suave, tranquilo. Coge lo suave, sea lo que Dios quiera. Pero la actividad puede que se acabe temprano. ¿Tienen esperanza? Tenemos esperanza en que esto pase, a ver si Dios nos ayuda. Además del reforzamiento de la seguridad en Santiago, los representantes de El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Bélice, Panamá y Guatemala, fueron custodiados por agentes policiales y de la DICESED, mientras eran trasladados en horas de la tarde desde el lugar donde se alocaban, hasta donde se celebró la inauguración del encuentro número 56. Al concluir la actividad, se les ofreció un dispositivo de seguridad con igual rigurosidad. Mientras se desarrollaba la actividad programada para este jueves, varias ambulancias se encontraban apostadas en las inmediaciones del lugar, en caso de que fuesen necesarias. Jaycee Capellán, Noticias SNI. De nuevo al 11 de este mes, los miembros del Comité Intermedio del PLD elegirán a las nuevas autoridades intermedias del Partido Morado. Podrán participar los presidentes de comités intermedios, presidentes actuales de las diferentes direcciones en el nivel correspondiente, miembros del Comité Central, autoridades con cargos selectivos. Iniciará por la escogencia de las directivas de distritos municipales y una vez concluidas estas, se procederá con las direcciones de los municipios. Durante la rueda de prensa, el secretario del colectivo Morado informó que este viernes escogerán 235 direcciones de distritos municipales y el sábado escogerán las nuevas autoridades en 150 municipios. Ahora nos vamos a Perú, donde permanece detenido el depuesto presidente Pedro Castillo en medio de manifestaciones de cientos de personas que respaldan al exmandatario de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Gerson Durán nos tiene los detalles en exclusiva desde Lima. Desde la sede de la Diroes, en el distrito de Ate, Lima, Perú, donde continúa el ex presidente Pedro Castillo. Han llegado a este punto decenas de manifestantes, personas que muestran el respaldo al ex jefe de Estado. El único presidente que existe en nuestro país es Pedro Castillo Terrones, que mi persona y muchos ciudadanos dignos, honestos, sinceros, hemos dado nuestro voto a él y él, nuestro presidente, hasta hoy. La convocatoria es para el día 7, 8, 9 y hasta donde se prolongue, porque como le he mencionado, la tarea es restituir al presidente de la República. El día de ayer, el exmandatario decidiera cerrar el Congreso de la República. Finalmente, en horas de la noche, tras ser detenido, una larga jornada, tras ser trasladado primero a la prefectura, luego a la sede de Los Sibeles, en el RIMAC, y finalmente conducido con helicóptero hasta esta sede de la DIROES, ubicado en ATE, Lima, Perú, donde aún continúa, y donde decenas de manifestantes han llegado con banderas, carteles también en mano, para mostrar el apoyo al ex presidente Pedro Castillo, quien continúa y va a permanecer acá en esta detención preliminar por 7 días. Informó desde Lima, Perú, Gerson Durán, para la Alianza Informativa Latinoamericana. La Cancillería mexicana informó este jueves que comenzó las consultas con las autoridades peruanas sobre la solicitud de asilo del destituido gobernante. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, detalló en su cuenta en Twitter que Pedro Castillo reiteró su solicitud de asilo en una entrevista que tuvo con el embajador de México en Lima, en el centro penitenciario donde está recluido. De forma previa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este jueves que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la embajada de México en el país andino. Indicó que el destituido mandatario habló aquí a la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada, que iba a solicitar el asilo y que sí le abrían la puerta de la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. El teniente coronel de la Fuerza Aérea Erasmo, Roger Pérez, vinculado en el caso Coral 5G, devolvió bienes al Ministerio Público por más de mil billones de pesos, según su representante legal. Desde agosto del 2012, el imputado laboró junto al mayor general Adán Cáceres en el CUSEP. Aris Beltré nos amplía la información. El Ministerio Público asegura que el imputado Erasmo Roger Pérez es uno de los hombres de confianza y brazo operativo del imputado Adán Cáceres, quien según el expediente tenía bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas en La Vega y Monteplata, además de decenas de propiedades que no podía justificar. Según documentos a los que tuvo acceso Noticias S&N, el 29 de abril de este año, Erasmo Roger Pérez y su cónyuge Blenis Asunción realizaron la entrega voluntaria al Ministerio Público de las propiedades registradas en el CEA a su nombre. De igual forma, indican que hicieron entrega del 50% de las acciones que posee a su nombre y su esposa. Que era el 50% del patrimonio activo de la empresa MJ3B, que incluía grandes cantidades de terreno en muchas partes del país. O sea, él se desprendió de todo eso ya. Si el Ministerio Público desea convertir eso en líquido, lo puede hacer hoy mismo. Se destaca en el documento que el imputado Erasmo Roger Pérez estableció al Ministerio Público que esas propiedades que aparecen a mi nombre en el CEA no son mías, son las que utilizaban para poner las fincas y las ponían a mi nombre. Añade que las acciones de la empresa MJ3B me las regaló Adán Cáceres como recompensa a mi trabajo en los proyectos. Sin embargo, esa empresa es de él. No recibí ningún beneficio económico por la cual las entregamos al Ministerio Público. Se indica en el documento que al hacer la entrega, la esposa del imputado estableció que no tengo control sobre la empresa MJ3B. Asegura su nombre estaba en representación de su esposo Erasmo Roger. Sin embargo, sabe que esas propiedades pertenecen a Adán Cáceres. MJ3B es una empresa del orden agropecuario. Tiene que ver con producción de piña y venta, tiene que ver con siembra y procesamiento de cacao. La esposa no ha sido imputada y ella no forma parte del proceso. Ella vendrá como testigo del proceso para aclarar cualquier asunto. El imputado Erasmo Roger, según comunicación de la Fuerza Aérea, en el periodo 2012-2021, recibió como salarios e incentivos cerca de 9.300.000 pesos. Luego de la devolución de los bienes, el abogado del imputado confía en que su cliente sea presentado como testigo por el Ministerio Público. Aris Beltré, Noticias S.I.N. Tras acusar a miembros del Ministerio Público de utilizar prácticas populistas e injuriosas, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia respondió con un firme y enérgico rechazo a las declaraciones de varios fiscales que criticaron por separados las sentencias de varios magistrados. Según Judemo, los pronunciamientos del procurador fiscal de Santiago Osvaldo Borilla, la Procuradora Fiscal de la Provincia Duarte, Simaili Rodríguez, y el Procurador Arjunto, Wilson Camacho, se apartan de la correcta e institucional conducción de la Procuraduría, lesionan e ignoran el Estado de Derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial. Los fiscales criticaron que algunos jueces han impuesto medidas menos gravosas a involucrados en casos de corrupción como Coral, en el que esta semana a los imputados Adán Cáceres, Rafael Núñez de Asa y Rosy Guzmán, la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Genevieve Rivas, parió la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Cambiamos de tema, luego de que el Ministerio de Salud ha autorizado la aplicación de la quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19, el Colegio Médico aseguró este jueves que los actuales fármacos no son eficaces contra las subvariantes del Omicron que circulan en el país, mientras epidemiólogos afirman que la aplicación de una quinta inmunización protegerá aún más a quienes ya cuentan con cuatro vacunas. Carolina Oleaga nos cuenta más. Para el presidente del Colegio Médico, las autoridades de salud deben agilizar los trámites para adquirir la vacuna vivalente, en lugar de llamar a la población a vacunarse por quinta vez con un fármaco que en su opinión no ha demostrado ser eficaz contra Omicron y sus subvariantes. Porque si tenemos subvariantes del Omicron que no responden a las vacunas convencionales, ¿para qué me voy a vacunar? El Ministerio debe hacer todos los esfuerzos a su mano para que llegue esa vacuna. No obstante, algunos epidemiólogos respaldan que la población sea vacunada con una quinta dosis. Yo lo apoyo porque más vale prevenir que tener que lamentar. La mejor forma de demostrar cuando una vacuna es eficaz es que no aparecen tanta gente ingresada en cuidados intensivos. Aunque admitieron que solo han recibido una dosis de la vacuna, algunas personas consultadas dijeron estar de acuerdo con la aplicación de una quinta dosis. Yo vine a vacunarme porque yo tengo mi cuarta dosis. Hay que ponerse porque lamentablemente es mejor estar vivo. Yo me puse una sola cuando la primera vez. De acuerdo con el portal de vacuna TRD, hasta este miércoles 7.297.827 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID, de las cuales 6.067.611 tienen dos dosis aplicadas, mientras que poco más de 2.500.000 ciudadanos han recibido el fármaco de refuerzo. En lo que sí coincide en el colegio médico y algunos especialistas es que la población debe volver a retomar las medidas preventivas para prevenir los contagios como el uso de la mascarilla y el lavado continuo de las manos. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. Precisamente, ¿qué opina la gente de colocarse una quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19? Les diremos más adelante en tus 15 segundos. ¿Y qué cree usted? ¿Cree usted necesaria precisamente una quinta dosis de refuerzo contra el COVID-19 por el incremento de casos que se registra en el país? Esta es nuestra pregunta en Twitter esta noche. No olvide responder con la etiqueta OPINA S.I.N. Permanecen ingresados en el hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza a los cuatro estudiantes del Centro Educativo Santa Cruz en Villamella, quienes según las informaciones se intoxicaron tras el consumo de leche en el desayuno escolar servido este jueves. En el Centro de Salud se informó que su condición es estable, en tanto el director de la escuela dijo que el proveedor fue suspendido. Llegaron con signos y síntomas gastrointestinales, pero están estables, se están hidratando y están en observación actualmente. Se nos presentó un caso con un niño que le dolía la barriga cuando fuimos al dispensario médico con el niño. Otros niños también mostraron síntomas de dolor de barriga y algunos con vómito. Ellos tomarán la medida de asignar a otro supridor en los próximos días, pero la decisión que tomó el ministro de Educación fue la correcta de suspenderlo, porque eso también da más tranquilidad a los niños. A finales de octubre unos 16 estudiantes resultaron intoxicados intoxicados en una escuela en el sector de Herrera tras ingerir la leche. Este sábado el grupo S&N lleva su operativo médico a Jaina, en el Colegio Episcopal San Marcos, Avenida Río Jaina. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, se ofrecerán consultas y entregas de medicinas. Así que los esperamos este sábado en el Colegio Episcopal San Marcos. Y recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro periódico Noticias S&N.com. Puede seguirnos en Twitter, nuestra cuenta, arroba noticias S&N, o más bien, arroba S&N, 24 horas. Y en Instagram, ahí estamos también, como arroba S&N, 24 horas. Allí podrá enterarse de las noticias más importantes del día. Estamos en TikTok también, allí podrá enviarnos sus videos y enterarse de las noticias más importantes del día. Arroba noticias S&N, 24 horas, es nuestro usuario. Y estamos ahí, en Facebook, Noticias S&N, 24 horas. Más adelante, muere el hinchado, presunto delincuente en los cuaricanos. Pero antes, legisladores respaldan resolución que prohíbe extranjeros...